estamos saliendo del invierno prácticamente ya aquí en el norte de francia y los días de sol son muy escasos bueno esto en españa no se consideraría sol porque está abriendo a través de un poco de nubes pero para nosotros es la gloria bendita ahora entiendo los extranjeros cuando iban a españa y yo vivía allí y nosotros veíamos un día gris nublado y decíamos hace sol ahora ahora lo entiendo porque soy yo que veo nubes y el sol un poquito y digo uy hace sol el problema es que por no hacer sol no sintetizas vitamina d y si no sintetiza la vitamina d tienes un problema de salud no fijas el calcio con lo cual luego tienes problemas de densidad ósea de osteoporosis incluso según la edad te cuesta más hacer deporte te bajan las defensas anímicamente es más fácil entrar en depresión hay un montón de problemas digamos ligados o consecuencia de falta o carencia de vitamina d porque sabéis que la vitamina d se sintetiza en la piel cuando te da el sol no la puedes ingerir a no ser que sea de forma artificial bueno yo he estado investigando hace años cuando vivía en el país vasco en bilbao con mi esposa y tal que un cuarto de hora de luz solar en la cara es suficiente para mantener el nivel pero tiene que ser todos los días 15 minutos ahora tuviera yo 15 minutos todos los días aquí en francia pero claro cuando eso te falla es mucho más fácil pues eso a acabar deprimido con desgana con astenia etcétera etcétera sabes que el sol de justicia cuando no brilla en tu cara todos los días aunque sea un cuarto de hora también puedes acabar con desgana espiritual con desmotivación cuánto tiempo hace que no dedicas por lo menos un cuarto de hora a abrir la biblia y hablar un poco con dios te digo un cuarto de hora lo mismo que necesitamos de luz solar al día porque esa es la clave y puede explicar cuando miras hacia atrás cuántos días lleva sin abrir tu biblia cuántos días lleva sin ignorar y por eso hoy te encuentras así de decaído piensa un poquito con ello una pequeña cápsula no sólo de oxígeno sino de sol de sol estrella y de sol de justicia